bienvenidos a un nuevo vídeo de interesantes productos para los apasionados del sushi hoy vamos a hablar de estas algas de nori de la marca blue dragon que podéis encontrar en cualquier tienda asiática en este caso la he comprado en una tienda asiática en madrid y es bastante saludable para hacer sushi como podéis ver son un tipo de alga muy fina no no tiene más sabor no es este tipo de alga que sabe a mucho pescado sino que está bastante rica vamos a ver las propiedades que tiene y cómo se puede utilizar podéis decorar la mentiras se pueden enrollar aquí vais a tener algunas recetas informativas aquí eso explica cómo se hace aquí lo tenéis paso a paso viene todo muy bien explicado la cantidad de arroz de agua de todo lo que tenéis que añadir como se enrolla o sea que no hay excusas aquí tenéis también raciones para hacer unas recetas con lo que vais a disfrutar vuestro sushi para todos los amantes de él aquí tenemos un ingrediente alga tostada 100% no contiene ningún tipo de conservador por lo tanto bastante sano y aquí tenemos la advertencia contiene el sésamo cacahuete frutos de cáscara puede contener todo entonces lo advierten en el caso para que no haya ningún problema es un producto que viene directamente importado aquí lo podemos ver de corea del sur y el precio está bastante bien dada su calidad y que es un producto importado si les ha gustado el vídeo nos vemos en el siguiente vídeo de interesantes